El corral que charros y caporales no lo han podido amansar Te doy mil quinientos pesos y el potro te lo regalo Al cabo yo había pensado meterlo por mano al carro Que a charros y a caporales a todos los ha tumbado Luego que ya se hizo de él, el chiado le echó una hablada Ahora juega mi cabrón